Ahora te quedas con Fernando Remix Búscalos en Facebook como System 2 y Producciones Voces Mágicas Volumen 2 Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo de esa vez acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Se siente algo extraño La abrazo, me abraza Empieza a intentar Temblar de un miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Nací en su vida Nací en su vida Que si eso es el amor Preciso ser el amor Los favoritos Voces mágicas, volumen 2 Consiste en music producciones Algo más que música Es un dolor Que vengo pregonando yo Que se ha ido mi único amor Para nunca volverte a ver Para nunca volverte a ver Quiero estar junto a él Cerca de él Daría mi felicidad Sé que muy pronto se esperará Nunca nos separará Mi único amor Siste en music producciones Creadores de mixes, remixes Audios publicitarios Videomixes, videoremixes Sellos, intros Comerciales Y mucho más Es un dolor Que vengo pregonando yo Es que se ha ido mi único amor Para nunca volverte a ver Para nunca volverte a ver Quiero estar junto a él Cerca de él Estaría mi felicidad Sé que muy pronto se esperará Nunca nos separará Los favoritos Voces mágicas, volumen 2 No olvidarás la voz No olvidarás la voz al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta El listón de mi pelo Descanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Ya beberé El perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Acabaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tu lugar Qué paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Voces mágicas Con elementos Consisten en luces y producciones Algo más que música ¡Es por la ansiedad! ¡Hasta la ansiedad! ¡Hasta la ansiedad! ¡Hasta la ansiedad! Estoy creciendo y siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Pienso que siempre voy a ser joven No hago caso a los masones Siento que no me comprende que sería mejor No vivir más, no vivir más Si ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón A lo que hacía, a lo que hacía Y un día el cielo me iluminó Y un día el cielo me iluminó Me mandó un ángel de ojos color miel Lo vi cuando me gritaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Hasta que comprendí Y la vida de otro color Y la vida de otro color Fernando Remix Mi amor no quisiera irte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos más Y bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Comprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contentar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Comprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contentar Las maravillas de la vida Voces mágicas Volumen 2 Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Mi tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sientas en el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que lo imaginé Que era sensible Llega de mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar En busca de experimentar En busca de experimentar Hermoso Y me dices Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que no imaginé Y le entrega de mi amor Hacia ti En busca de experimentar Y me dices En busca de experimentar Y me doy Y me dices Voy por el mundo, voy bailando y cantando la cumbia Esta es mi cumbia y se baila con sabor, salta y brinca y duélete otra vez Este pasito es rico y saloso, venga mi negra y hágase pa' tanto Esta cumbia es rico a vos ¡Suscríbete al canal! Voces Mágicas, volumen 2